Hola amigos qué tal buenas tardes cómo lo lleváis bueno voy a realizar un vídeo que hace ya tiempo que no las presento hará un mes mes y algo recordar que las pirañas llegaron muy pequeñas mini por eso tuve que sacar las otras tres que tenía porque si las llego a meter con las tres con un tamaño tan grande pues os puedo garantizar que no quedaría ninguna por lo tanto pues lo que hice fue sacar las otras tres y me las llevé a una cuerda de 400 litros que ya no están entre nosotros debido a que hay alguien que la ha demandado deciros que cuando hablamos de serrasalmonatereri es muy importante tomando en serio que lo que veis o lo que excuséis de ellas se queda corto yo he tenido una experiencia no personal pero sí muy cercana a mí de una persona que llevaba una piraña en un cubo trasladándola a otro para otro acuario y le saltó al dedo a uno de sus dedos y se llevó la falange en la boca deciros que esto es cierto y salió en los medios de comunicación y por lo tanto todo lo que hablamos de ellas es poco referente a que son capaces de un cardumen de pirañas grande de triturar 70 centímetros perdón 70 kilos de carne perfectamente en cuestión de unas horas por lo tanto hay que tomarse muy en serio no tomándolas nunca a broma y no juguetear con ellas yo aquí lo que estoy intentando con estas pirañas que son 11 porque están todas e intentar darle la comida de una manera que no esté junta para intentar evitar el canibalismo entre ellas sé que va a ser muy difícil que cuando crezcan un poco más aquí tenéis una que ha pasado yo no sé si la estáis y la estáis viendo hay muchos reflejos es es un acuario que es muy difícil y mal en estas a estas horas debido a que hay muchísima luz en la nave como todos sabéis y bueno yo creo que el acuario es apropiado para ellas es un acuario muy grande muy alto 105 180 y 85 de profundidad pero no he querido crear un biotopo geográfico y mucho menos amazónico debido a que buscaba más pues meter plantas que sean lo más fáciles posible porque la penetración de la lua es muy pequeña es muy poca tengo unas pantallas de unas pantallas de no sé si ahí se están viendo no se están viendo pero han crecido cinco veces más de cómo llegaron estarán ya con siete centímetros y creeros que la verdad están espectaculares están increíblemente maravillosa teniendo en cuenta que es un acuario de piraña que le estoy dando de comer unas cinco veces al día aproximadamente pues bueno no está tan mal referente a que no hay hombre hay muchísima alga hay alga pincera en los troncos pero bueno va a ser un inevitable que tengamos algas en este acuario debido a que aquí entra muchísima comida aquí el objetivo siempre 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 será pensar en las pirañas eso está clarísimo sé que es un vídeo un poco un poco difícil de visualizarlas correctamente porque aquí hay una zona de una profundidad de un metro y pico que yo he creado no la podéis contemplar aquí las personas que han venido sí que saben perfectamente la profundidad en el cual se crea un recoveco que incluso las 11 pirañas adultas se podrían esconder y no las podría ver nadie debido a que hay muchísimo espacio de verdad es un acuario muy grande he metido muchísima raíz de mangrove muchísima raíz de mangrove puede puede solamente este tronco de abajo puede que se vaya camino de los 30 kilos porque son muy muy grandes y aquí estamos hablando de ciento y pico kilos de mangrove y como es lógico yo soy enamorado de aquellas plantas que no me crean problemas actuando los microsorios que son muy engañosos y todos sabéis que los microsorios requieren son muy exigentes de sobre todo de potasio y el momento que no las tratamos correctamente en abonado automáticamente empiezan a ponerse feísimas las plantas que hay aquí de microsorio son las sobras de las plantas que no se venden o sea quiere decir aquí el microsorio que veo que ya no es viable para vender por lo que hago es utilizarlo yo mis acuarios para aquellas plantas ya lo he dicho lo he comentado otras veces yo utilizo las plantas de las sobras exceptuando el acuario asiático el acuario asiático sí que hice una entrada de plantas específicamente para él primero porque sería imposible conseguir 600 y pico cristocorrine parva de sobras de las que no se venden eso es imposible no bueno voy a intentar echarle de comer a las pirañas si os digo por favor os pido de verdad tomaron en serio cuando hablamos de pirañas sobre todo las arrasar monoterey y lo que yo voy a hacer en este momento estoy solo por lo tanto no tengo posibilidad de hacer otra cosa lo que yo voy a hacer en este momento nunca se os ocurra hacerlo vosotros yo voy a perderle son muy pequeñas por lo tanto no me preocupa pequeña tienen siete centímetros la piraña puede llegar a medir muchísimos centímetros y ponerse pues no sé con un kilo y pico estas en concreto creo que en este acuario pueden llegar a un kilo y algo de tamaños y son 11 las que hay y yo creo que no van a tener necesidad de ejercer el canibalismo entre ellas no sé que se quede alguna muy pequeña y esto puede suponer que cuando sean grandes por eso hay que intentar evitar que la piraña coma trozos la piraña no debe de comer trozos a esto con este tamaño porque lo que sucede si come trozos es que muchas de ellas son desplazadas y no crecen en por igual a no crecer por igual nos podemos encontrar con el problema de que esa piraña es la que va a servir de alimento hacia las otras por eso es muy importante que se reparta la comida para que a ninguna le falte aunque la comida se vaya al fondo aunque creo que se va más al fondo la comida esta que metemos el trocito de pollo cogido con un hilo y se van automáticamente a devorarlo y al final pues la mitad de la comida se tritura y lo que se consigue es tener un acuario que da asco por lo tanto creo que lo más correcto más sobre todo cuando hablamos de esas pequeñas pirañas que llegaron acordaros que no tenían ni el tamaño de una moneda de 10 céntimos y ahora ya tienen el tamaño de dos monedas de euro más son más grande de lo que parecen a simple vista voy a ver si consigo que salgan y voy a echarle voy a echarle pues la comida estoy solo por lo tanto no tengo más remedio que crear esta imagen también deciros que el acuario sigue como al principio para que lo veáis con una grieta desde este lado de aquí hasta aquí abajo hasta el fondo del acuario pero siempre he dicho y repito que no os asustéis que esta grieta puede que lleve cinco o seis años he pedido que es un acuario que es brindado o sea un cristal que es brindado y seguro seguro que lo que se ha roto ha sido una lámina ahora estoy metiendo la mano y estoy echándolo de comer a las pirañas pero claro yo no tengo más remedio que enseñaros esta imagen porque la cámara la llevo la mano no voy a utilizar el trípode porque igual ahora mismo si yo voy a poner el trípode estaríais viendo pero no no quiero que veáis que estoy metiendo la mano para que tengáis en cuenta que este detalle de meter la mano sin ver las pirañas es el mayor error del mundo cuando sean adultas ahora mismo pues bueno yo estoy metiendo la mano porque también quiero que sean un poco aunque es imposible romper o sea quitarle el instinto depredador de estos ejemplares observar aquí creo que ya la estáis viendo creo que yo no las veo en la cámara no las veo creo que estáis viéndolas así consigo observar cómo comen todas juntas qué pena los reflejos de este acuario que es terrible a ver si desde aquí nada tampoco tampoco no sé cómo se estarán viendo en la imagen no les gusta no están acostumbradas a que se les a que estemos cercanos al acuario el momento que ellas ven y perciben en el acuario un movimiento humano automáticamente se van y se encontraron y bueno estoy muy 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 contento con ellas porque veo que casi todas están del mismo tamaño y eso significa que mientras que sea así pues voy a tener el control de que no hagan canibalismo y no se coman las unas a las otras sé que es muy difícil este este objetivo debido a que ellas hacen lo que le da la gana a la hora de comer y bueno que os voy a decir por eso os digo y repito pues para aquellas personas que dicen que este no es el acuario apropiado para pirañas en este caso no sería el apropiado referente a las plantas pero si os puedo garantizar que si es el apropiado porque lo que he buscado ha sido que ellas tengan una intimidad total como estáis comprobando y que si quieren esconderse indistintamente el tamaño que tenga se van a esconder porque le he dejado un espacio sin exagerar muy profundo muy profundo y hay veces que hay personas que están mirando buscando las pirañas y las pirañas se van sin verlas he pensado en ellas aunque sé que lo correcto para pensar en ella es no traerlas como es lógico siempre decimos no es que yo soy defensor de los peces o soy defensor de los animales y hay veces que decimos bueno pues si eres defensor de los animales pues bueno lo correcto es que no tengas animales sería un poquitín este hecho sería el real no pero bueno ya que como decimos somos acuaristas y somos aficionados al hobby más maravilloso del mundo está basado en tener acuarios que formen parte de nuestra vida pues como es lógico no los vamos a tener vacíos como es lógico los vamos a tener con especies dentro eso está clarísimo si no no formaríamos parte de este juego bueno pues nada deciros que las pirañas están todas que siguen las 11 y que como es lógico pues bueno pues hay algo de algas porque es normal en las pirañas y que estoy intentando pues hacer todo lo posible pues para que esa alga no se nos vaya a las plantas en unos niveles salvajes y de vez en cuando pues corto alguna hoja y las plantas pues bueno como estáis comprobando estáis viendo se mantienen medianamente bien y sobre todo y más importante en las pirañas están están muy bien la verdad yo sinceramente pensaba que me iban a dar más problemas cuando llegaron tan pequeñas pero ahora realmente no me arrepiento de que hayan llegado pequeñas porque ya están en el tamaño que realmente yo les había pedido a mi distribuidor a mi proveedor mejor dicho y bueno pues ha sido un mes y pico disfrutando de un tamaño que es prácticamente imposible que ver que es de ese tamaño que habéis visto en el primer vídeo de las pirañas ahora habéis visto os dais cuenta que ya se han escondido han comido y se han escondido es muy bueno que tengan este comportamiento porque se sienten seguras y se sienten protegidas en la decoración que que se le ha preparado para ellas por lo tanto eso también conlleva a que están mucho más relajadas y sobre todo no le voy a meter trozos de de carne no quiero muchas personas me lo han pedido que lo haga pero no le voy a meter trozo de carne porque no quiero que se acostumbren pues a triturar ese trozo de carne sobre todo de pollo y lo que quiero es intentar repartirle la comida pues para que tengan todas la misma posibilidad a la hora de comer bueno por nada chicos aunque sé que no habéis visto muchísimas pirañas pero bueno que os puedo decir el acuario pues este es así no nos da muchas posibilidades indistintamente sea por la noche o sea por el día bueno ya hace un mes mes y algo que subí un vídeo y como todos algunos me habéis comentado que por favor hiciera un seguimiento de tamaño pues ya sabéis que está aproximadamente de un tamaño de un centímetro y medio están ya rozando los seis centímetros y algunas lo superan y eso lo saben las personas que que han estado siguiendo pues las pireñas desde el primer momento pues nada chicos si este es el último vídeo pues que tengáis un feliz día 1 de mayo y que lo paséis lo mejor posible en familia o disfrutando de la naturaleza o disfrutando de vuestros acuerdos lo que es el último vídeo pues Gracias.